Bueno, Leo, ¿cómo se está viviendo este momento? Realmente feliz de la vida, hermano. Estás viendo la cantidad de gente, muy emocionante, realmente. Estamos muy contentos en la noche, Fernando. Por ahí hacíamos un paneo nosotros recién y hablábamos con Franco, veíamos el video, después vimos un par de fotos que hicimos. Y la verdad que acá hay muchísima gente. Muchísima gente, creo que de la plaza del lado de la ruta hasta la parte sur, está todo completo, así que bueno, me queda ya poca voz, pero con una felicidad, cansancio, un poco de emociones encontradas. Nos faltó un show por un tema de seguridad, no se hizo, y que me pareció muy bien, que fue el baile con el caballo, que pido disculpas, pero ya lo vamos a hacer en un lugar con más espacio y todo. Nada, feliz, feliz, Fernando, feliz, contento de que la gente pueda disfrutar. Y esto te lleva a pensar que con poco se puede hacer muy mucho. Digo, porque acá hay una combinación de cosas. La gente que lo disfruta, los artistas que lo disfrutan, los artesanos que puntualmente lo disfrutan por toda la gente que está recorriendo los distintos estados. Realmente es una combinación, como decís vos, en la rapidez y en el nerviosismo no me había puesto a pensarlo en eso. Hoy, haciendo un paneo, recién hice una caminata más o menos, yo calculo que hemos pasado los 100, 120 puestos de venta y terzano y todo. Y hablando con la mayoría, todos han vendido muy bien, muy vendido muy bien y eso está bueno. Bueno, tenemos que ser más unidos, tratar de juntarnos más, tratar de tener empatía uno y el otro y ver que se puede lograr cosas grandes. Esta es cual lo mencionábamos, ¿no? Por ahí si te pregunto, si vos esperabas que iba a haber este marco, vos me decís sí porque se esperaba este marco. Se esperaba este marco. Pero más allá de eso, Fernando, me pasó algo rarísimo ayer, que salimos a buscar hotel y había tres hoteles llenos que venían bailarines de afuera. Algunos músicos, por ejemplo, los tradicionales cantores de Alba, pero me llamó la atención academia y cosas que vinieron de afuera. Entonces eso te lleva a pensar, es decir, hay un movimiento extra también, fuera del evento, que también se generó. Y bueno, chocho de la vida. Bueno, felicitaciones por esto. La verdad que uno dice, tal cual lo hablamos la nota. Que a vos te vaya bien, significa que le vaya bien a los artistas, a los artesanos y a la gente que tiene un espacio, tiene un lugar y que lo está disfrutando. Realmente, la gente ya te pregunta cuándo va el próximo, cuándo va el próximo. Bueno, eso se verá ya con el tiempo y todo. La idea sería hacerlo siempre, cada tres, cuatro meses. Pero bueno, por lo menos hacerle a la gente, hacerle olvidar que la pase lindo. Puedo ver a la gente feliz de la vida. Los chicos juegan, la gente se divierta, la pase bien. El día nos acompañó con un día maravilloso realmente. Así que bueno, feliz de la vida. Gracias a todo el mundo. Siempre hay cosas para mejorar, sí. Siempre hay cosas para mejorar, siempre. Pero bueno, hoy me voy feliz también de la vida. Un espacio que definitivamente se instala. Un espacio que yo soy feliz en este espacio y creo que es el ideal para esto. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias a todos y saludos para todos. Nos estamos viendo prontito, Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!